Ni los al azar del sector construcción de a conocer que todos los sectores están siendo afectados con el IR y el sector construcción afirma que desde hace 10 años han gestionado desde la asamblea que este debe de ser equivalente a 12 canastas básicas, por lo que urge que el techo del IR se eleve. En el caso nuestro, como organización del sector de trabajadores de construcción, desde hace 10 años hemos venido haciendo gestiones ante la asamblea nacional, ante el presidente de la república, ante la dirección general de ingresos y todo el que tiene que ver con la economía de este país y siempre han tenido oídos sordos a la demanda que nosotros hemos presentado. Hemos continuado nosotros y hemos hecho señalamientos que ya el planteamiento que hicimos hace buen rato que era que 150.000 córdobas fuera el techo del IR, hoy la realidad de las cosas ya eso, como quien dice, se quedó fuera de balance y creemos que en la última decisión que hemos tomado y en las últimas marchas del 1 de mayo y todos lo hemos dicho de que el techo del IR debe ser equivalente a 12 canastas, al valor de 12 canastas básicas. Sin embargo aquí han hecho de oídos sordos. Hasta ahora en estos momentos parece que como estamos en el año electoral algunos empresarios están hablando del techo del IR que sea de 200.000 y algunos dirigentes por ahí que nunca los había oído hablar están hablando que se incremente el techo del IR, no importa a qué hora lo estén diciendo. La verdad es que la clase trabajadora necesita que aquí el techo del IR se eleve, es una necesidad. Además, esa política que han venido aplicando daña a los trabajadores porque si trabajan horas extras, si trabajan los sábados, si trabajan los domingos al final lo que se logran ganar queda para el Estado y no para el bolsillo de los trabajadores. Salazar agrega que otro de los problemas es que necesitan una nueva negociación salarial. Nosotros en el caso de los carpinteros, albañiles y armadores desde el 2017 que se negoció un salario para ellos y hoy que estamos prácticamente ya en el año 2021 ya llevamos prácticamente tres años de estar recibiendo un salario que es ilegal, irresorio.